O algo para ustedes, mis seguidores de la agricultura y agronomía general. Estamos viendo muchos agrónomos y personas usando fórmulas que no son las adecuadas para los ajíes, tomates, habichuelas, quimombó, para las hortalizas. No son las buenas. Miren, ¿cuál es la buena? Usar una fórmula 757. 7 es nitrógeno, que ayuda al crecimiento y a fortalecer el ADN de la planta. El 5 es el fósforo. Que el fósforo lo que hace es, hace crecer las raíces, fortalece las raíces y hace la floración del fruto, hace que la planta florezca más. Y el potasio, que es el número 7, el 7 último es potasio, es una fórmula NPK. Ese potasio se utiliza para la fotosíntese y la respiración de la planta y activa las enzimas y hace crecer las frutas y las hortalizas. Es el potasio. Por lo cual, no debe usar una fórmula de 15, 15, 15 o 15, 40, 20, como dicen los agrónomos que hay. Porque, ¿qué pasa? Cuando usted le echa demasiado nitrógeno a una hortaliza, que es la fórmula, es el primer 7 que usted ve ahí, ese es nitrógeno. Si yo le he hecho 15 nitrógeno, las hortalizas van a crecer, se van a cristalizar y van a aparecer pocos frutos o los frutos que dé, que van a ser de un tamaño muy pequeño. Entonces, usted va a tener muchas, una planta grande, pero muy cristalizada, que no va a producir frutos. No va a tener floración y no va a producir frutos. Y también, al usar mucho nitrógeno, usted tiene que, la planta se cristaliza y se parten fácil las hojas y los tallos. Hasta con el mismo riego puede partir, porque usaste una fórmula de nitrógeno muy alta. Las fórmulas de nitrógeno altas se usan para los árboles perennes, aguacate, mango, limón, árboles que tengan el tallo y el tronco perenne y duro y resistente. No puede usar una fórmula de alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio en las hortalizas. Porque, ¿qué pasa? Tendrías unas plantas grandísimas, pero no tendrías fruto. Y las plantas, las hortalizas se partirían fácilmente, se cristalizan. Un alto contenido de nitrógeno solamente se usa en los árboles perennes. Eso es lo que deben de aprender, mi gente. Un saludo y espero que este video les haya servido. Miren. Ya está en flores, miren.